Dos colombianos que, bueno, se sabe ahora tienen 44 y 45 años y que robaron en este lugar, aquí en Álvarez Tomás, al 3600, casi, esquina con la avenida Congreso, un lugar muy transitado, bueno, hay vehículos y demás, y gente, gente que sale de los diferentes edificios, una gran cantidad que hay en esta zona de la capital federal, más que nada en esta cuadra, caminando. ¿Y por qué destacó esto? Porque era plena luz del día cuando entraron estos delincuentes, una banda entonces de ladrones que entró, ahora son dos, sabemos que son dos los detenidos, pero hay prófugos, así que había delincuentes que llegaron a este lugar, ¿cómo? Con la llave de una vecina a la que le habían robado en un descuido, todavía no está claro ese punto, pero lo cierto es que se hicieron de una llave, no la copiaron, es decir, que lograron primero robar la llave de la puerta principal de este edificio que tiene 10 pisos, en cada uno de ellos tiene dos departamentos, entonces por piso, lo que hicieron fue, dos de ellos se metieron, la tercera persona se quedó en la puerta, primero haciendo de campana, después vamos a ver dónde estuvo esperando, pero lo más importante en este momento es entender que ellos van tocando timbre, cuando descubren, es una modalidad muy vieja y conocida, este tema del escruche, tocar timbre por piso, cuando ven que en los dos departamentos del mismo piso no atiende ninguna de las personas, es porque no hay nadie, obviamente, y entonces dicen, podemos ir a robar, ¿cómo? Haciendo ruido, no lo van a descubrir, porque ninguno de los que está en ese piso está en ese momento, en ausencia de los dueños de esos departamentos, llegaron al séptimo piso, violentaron las puertas de cada una de esas unidades y robaron todo lo que pudieron, desde perfumes, dinero en efectivo, lo poco que fueron encontrando, objetos de valor pequeños para poder cargarlos en bolsas y en bolsos, y así salir del departamento, pero todo eso fue advertido por un vecino, del sexto, del sexto piso, que llamó al 911, en realidad no entendía qué es lo que había pasado, escuchaba ruidos y sospechaba que eran delincuentes, entonces llegó la policía, llegaron a este lugar y sorprendieron a los delincuentes cuando iban por el tercer piso, estaban bajando las escaleras cuando en el tercer piso, entonces los sorprendieron con todo lo robado, se resistieron, por supuesto los ladrones a su detención los arrestaron a los dos, y es en este lugar que vamos a ver ahora, donde la mujer, es una mujer la que hacía de campana, estaba en un auto, en un Chevrolet Corsa color gris, esperando, estacionado en este lugar donde está ese auto, también color gris, la salida de sus cómplices, cuando vio que venía la policía directamente, no esperó, así son los ladrones también, no esperó a sus compañeros, se fue, los abandonó a los otros dos, 44 y 45 años, ahora sabemos de nacionalidad colombiana, los dos los arrestaron. Gracias. 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 Gracias.